Eventos de Green Aruba, where Europe meets the Americas, no está contando solamente que sostiene comercio, pero también del sector hotelero. El hotel mira todo el aspecto para el turismo como esencial para promover economía de conocimiento, cultura u otro país. Para el tipo de evento en la cena, sin duda está alza Aruba y ponemos arriba un pedestal más alto en vista del mundo. E forma con Aruba de distinguir su mes de otro en el río terreno de energía y de sostenibilidad, sin duda lo puede traducir su mes en más turismo para nuestra isla. La idea de sostenibilidad, prácticas sostenibles, y de ser algo de una presentación para el resto del mundo. Y claramente es de nuestro mejor interés por dos razones, desde la perspectiva de la Harta. Una, porque si pudiéramos suceder en ser una presentación para estas prácticas, claramente traerá más negocios a Aruba, que quedará en nuestros hoteles, usar nuestros restaurantes, visitar el destino. El sector hotelero está más interesado en parte de Green Aruba, que está Europe Meets de Américas, aunque no hay ninguna oportunidad para Aruba. El último año pasado, y el viaje aquí lo viene de dos años, que tiene Europe Meets de Américas. Pero Green Aruba está celebrado cinco años aquí, durante la siguiente conferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!